Bueno, continuamos con la información, vamos a monitorear las dos tormentas que le indicábamos al inicio de esta misión, que está afectando seriamente varios puntos. De nuevo, el Golfo de México se ve amenazado, pero ahora no solo es la península de Yucatán, sino que Cuba. ¿Por qué razón? Se está formando la tormenta tropical Ida en el mar Caribe y se mueve en dirección al canal de Yucatán, con vientos de 55 kilómetros por hora y podría alcanzar también a 205 kilómetros las Islas Caimán. Ojo, porque también el oeste de Cuba ha declarado alerta, alerta máxima, porque podría en cualquier momento determinado ser impactado. Si la tormenta continúa creciendo con la velocidad, podría convertirse en huracán categoría 1, por lo cual está siendo monitoreada rápidamente por parte de las autoridades y el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, porque amenaza también con llegar precisamente a las costas estadounidenses para poder tocar tierra. Así que esta es una de las tormentas que está afectando y que podría afectar también directamente a Guatemala, en la parte norte, con lluvias dispersas y tormentas eléctricas. Ahora bien, veamos la otra tormenta. Gracias, producción. Nos estamos ubicando ahora en el Océano Pacífico. Acá la tormenta que se está formando es Nora, que ya se fortaleció en horas de la noche y madrugada, más para el área del Pacífico Mexicano, ampliando también un sistema de lluvias en las costas de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, con vientos de 85 kilómetros por hora. Ojo con la velocidad, porque si continúa creciendo, estamos hablando de que podría convertirse en huracán categoría 1. Bueno, 490 kilómetros al suroeste de Manzanillo y también, atentos, en Colima, Jalisco y Nayarit, que serían los otros estados que podría impactar fuertemente. Si se da cuenta usted, desde que empezó a formarse como una depresión tropical, tanto Ida como Nora se fueron convirtiendo en tormentas y ahora posiblemente, Dios no lo quiera, se convierte en un huracán. ¿Por qué? Porque estaría afectando seriamente toda la zona costera del Pacífico y acá podríamos ver también otra alerta máxima en las costas tanto de Chiapas como Oaxaca, Michoacán. No llegamos a Acapulco, podría ser impactado. Ahora bien, en la ruta, en el agua, en las aguas del Atlántico, en el océano Atlántico, Ida podría impactar fuertemente Cuba, Caimán y también esto provocar lluvias en toda la península de Yucatán. Y parte del norte de Guatemala. Así que dos tormentas monitoreadas fuertemente sin tampoco perder la tercera tormenta. Escuche usted de este ciclón, tormentas que se han formado en el Atlántico, que también va avanzando y podría este fin de semana impactar Centroamérica. Ya le diré de qué se trata. Ya le diré de qué se trata.